En la arena Un día seguí tus pasos Sin pensarlo Nunca me lo imaginé Fui cayendo En tus brazos de ternura En ese amor Que si perdura Descubrí Tal belleza Para continuar Siempre Él quiere acercarse En ese amor En la arena Un día seguí tus pasos Sin pensarlo Nunca me lo imaginé Fui cayendo En tus brazos En los brazos En los brazos Esa luz Que brilla En los brazos 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 Y yo te seguiré Amando Te seguiré Amando Solamente le pido Un favor Que Dios me ayude A continuar Porque a veces Las pruebas son duras Son muy duras Gracias Señor Gracias Señor Y hoy mi vida Solamente es tuya Y yo te seguiré Amando Si no te has Arrepentido Si todavía Sos caudido El pecado Si tu vida está perdida Y no tienes la salida Seguro que Dios Si la tienes Depósitale tus cargas Deja que sane tu espalda Nueva criatura será Deja que entre en tu vida Y verás Que no es mentira Ve David Él te dará Búscale Que si le buscas Que si le buscas Le encontrarás Con sus manos Te cubrirá Durará tus llagas Sanará Tu herida Y serás feliz Música 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 Búscale Música Que si le buscas Le encontrarás Música Música Con sus manos Te cubrirá Curará Tus llagas Sanará Tu herida Y serás feliz Música Música Si no te has arrepentido Si todavía sos caudido El pecado Música Música Si tu vida está perdida Y no tienes la salida Seguro que Dios Si la tiene Música Música Depósitale tus cargas Deja que sane tu espalda Nueva criatura será Música Música Deja que entre en tu vida Música Y verás que no es mentira Nueva vida Él te dará Música 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 Que si le buscas Te encontrarás Música Música Con sus manos Te cubrirá Curará Curará tus llagas Sanará Tu herida Y serás feliz Música 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 Que si le buscas Le encontrarás Música Con sus manos Te cubrirá Curará tus llagas Salará tu herida Salará tu herida Y serás feliz Música 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 Cuando yo te conocí, me enamoré de ti Fue tu sonrisa, tal vez tu mirada, que cautivó mi corazón No sé cómo pasó, pero sucedió Nuestras miradas se juntaron, así fue creciendo nuestro amor En el amor del Señor Nunca te voy a dejar de amar Nunca voy a dejar de sentir Esto que llevo por adentro Estas cosas tan bonitas Que quisiera compartir Música Ni el tiempo ni la distancia por Se paran este grande amor Que poco a poco construimos Tantas cosas que nos dijimos Y fue el deseo nuestro amor Siempre te voy a amar Siempre te voy a amar Siempre Siempre serás mi consentida Y la dueña de mi vida Y que Dios bendiga Este gran amor Te amo Música Cuando yo te conocí Me enamoré de ti Fue tu mirada Tal vez tu sonrisa Que cautivó mi corazón Música No sé cómo pasó Pero sucedió Música Nuestras miradas se juntaron Así fue creciendo nuestro amor En el amor del Señor Nunca te voy a dejar de amar Nunca voy a dejar de sentir Esto que llevo por adentro Estas cosas tan bonitas Que quisiera compartir Música Ni el tiempo ni la distancia por Separar Separar este grande amor Que poco a poco construimos Tantas cosas que nos dijimos Y fue creciendo nuestro amor Siempre te doy a amar Siempre te doy a amar Música 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 Contigo he descubierto tantas cosas Música Jamás imaginé Música 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 lo que pase, sé que conmigo estarás, te mostraste amor sincero a mi vida, en la cruz fuiste escordero al morir, no me logró explicar por qué tanta indiferencia, es que aún no te das cuenta, de tu verdadero error, dale un poco de sentido a tu vida, él está cerca de ti y nunca te olvida, abre la puerta y verás, te sigue esperando, no se ha ido y no retarda sus promesas, espera pacientemente y te das cuenta, trae tus cargas a él y te hará descansar contigo he descubierto tantas cosas, jamás imaginé llegar a suceder me enseñaste a amar, todo aquel que me hace mal, no importando lo que pase, sé que conmigo estarás te mostraste amor sincero a mi vida, en la cruz fuiste escordero al morir, no me logró explicar por qué tanta indiferencia, es que aún no te das cuenta, de tu verdadero error dale un poco de sentido a tu vida, él está cerca de ti y nunca te olvida, abre la puerta te mata y verás, te sigue esperando, no se ha ido y no retarda sus promesas, espera pacientemente y te das cuenta, trae tus cargas a él y te hará descansar dale un poco de sentido a tu vida, él está cerca de ti y nunca te olvida, abre la puerta y verás, te sigue esperando ¡Gracias! 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 El peor de mis fracasos, es no haberte conocido mi queso, por mucho tiempo te habré Tiempo yo vagaba sin ninguna dirección Mi esperanza ha sido tú Diste un nuevo aliento a mi vida Cuando yo anunciaba mi partida Llegaste tú A quien iré si solo tú tienes palabras de vida Pero yo sé que estando a tu lado me siento seguro El que habita bajo tu abrigo Bajo tus alas estarás seguro A quien iré si solo tú tienes palabras de vida Pero yo sé que estando a tu lado me siento seguro El que habita bajo tu abrigo Bajo tus alas estarás seguro ¡No! El peor de mi fracaso Es pa' verte conocido mi Jesús Por mucho tiempo yo vagaba sin ninguna dirección Mi esperanza ha sido tú Diste un nuevo aliento a mi vida Cuando yo anunciaba mi partida Llegaste tú A quien iré si solo tú tienes palabras de vida Pero yo sé que estando a tu lado me siento seguro El que habita bajo tu abrigo El que habita bajo tu abrigo Bajo tus alas estarás seguro A quien iré si solo tú tienes palabras de vida Pero yo sé que estando a tu lado me siento seguro El que habita bajo tu abrigo El que habita bajo tu abrigo Bajo tus alas estarás seguro Estarás seguro Si no te has arrepentido Si todavía sos cautivo El pecado Si tu vida está perdida Y no tienes la salida seguro Seguro que Dios sí la tiene Depósitale tus cargas Deja que sane tu espalda Nueva criatura serás Deja que entre en tu vida Y verás que no es mentira Nueva vida él te dará Búscale Que si le buscas le encontrarás Con sus manos te cubrirás Con sus manos te cubrirá Curará tus llagas Sanará tu herida y serás feliz Búscale Dale, que si le buscas le encontrarás, con sus manos te cubrirá, curará tus llagas, sanará tu herida y serás feliz. Si no te has arrepentido, si todavía sos caudido del pecado, si tu vida está perdida y no tienes la salida, seguro que Dios sí la tiene. Depósitale tus cargas, deja que sanó tu espalda, nueva criatura será, deja que entre en tu vida, y verás que no es mentira, nueva vida él te dará. Búscale, que si le buscas le encontrarás, con sus manos te cubrirá, curará tus llagas, sanará tu herida y serás feliz. Búscale, que si le buscas le encontrarás, con sus manos te cubrirá, curará tus llagas, sanará tu herida y serás feliz. Música He comprendido, que debemos actuar, y caminar por fe. Cree, creyendo que las cosas sucedan, aunque las pruebas, vengan contra mí, estaré confiado, porque tú siempre vas conmigo. Música Como dejar de amarte, si me amaste primero, y tu palabra dice, que el justo, por su fe vivirá, tengo en su palabra, que todo es posible, solamente creyendo, pidiendo, lo recibirás. Música 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 He comprendido, que debemos actuar, creyendo que las cosas sucedan, aunque las pruebas, vengan contra mí, estaré confiado, porque tú siempre vas conmigo. Música 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 Cuando yo te conocí, me enamoré de ti, fue tu sonrisa, tal vez tu mirada, que cautivó mi corazón, no sé cómo pasó, pero sucedió. Música 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 Nunca te voy a dejar de amar Nunca voy a dejar de sentir Esto que llevo por dentro Estas cosas tan bonitas Que quisiera compartir Ni el tiempo ni la distancia por Se paran este grande amor Que poco a poco construimos Tantas cosas que nos dijimos Y fue el desierto nuestro amor Siempre te voy a amar Siempre te voy a amar Siempre, siempre serás mi consentida Y la dueña de mi vida Y que Dios bendiga Este gran amor Te amo Cuando yo te conocí Me enamoré de ti Fue tu mirada Tal vez tu sonrisa Que cautivó mi corazón No sé cómo pasó Pero sucedió Nuestras miradas se juntaron Así fue creciendo nuestro amor En el amor del Señor Nunca te voy a dejar de amar Nunca voy a dejar de sentir Esto que llevo por dentro Estas cosas tan bonitas Que quisiera compartir Ni el tiempo ni la distancia por Separar este grande amor Que poco a poco construimos Tantas cosas que nos dijimos Y fue creciendo nuestro amor Siempre te voy a amar Siempre te voy a amar Música El tiempo pasa No se detiene Tantos recuerdos De tu vida Que hoy se van La flor se cae La hierba muere Más su palabra Permanece para siempre Es tiempo de continuar No mires atrás El camino El camino Fácil No será Te invito a venir No desprecias más Abre la puerta De tu corazón Y verás que todo cambiará Es tiempo de continuar Aunque fuerzas No tengas más Sigue luchando Sin mirar atrás No te detengas Sé que llegarás No te detienes 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 más No te detienes No te detienes No te detienes Música En la arena, un día seguí tus pasos, sin pensarlo, nunca me lo imaginé. Música Fui cayendo, en tus brazos de ternura, en ese amor, que es hiperdura. Música Descubrí, tal belleza cual ninguna, que se vive, en los brazos de Jesús. Música Esa luz, que brilla en mi caminar, da fuerzas para continuar. Música Esa luz, que brilla en la oscuridad, si le buscas le encontrarás. Música No desprecies su llamar, que le quiere acercarse hoy. Música Música Al seguir tus pasos, pude darme cuenta, que sin ti, no valgo nada. Música 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 Fui cayendo, en tus brazos de ternura, en ese amor, que es hiperdura. Música Música Descubrí, tal belleza cual ninguna, que se vive, en los brazos de Jesús. Música Música Esa luz, que brilla en mi caminar, da fuerzas para continuar. Música Siempre conmigo va, él nunca me dejará. Música Música Esa luz, que brilla en la oscuridad, si le buscas le encontrarás. Música No desprecies su llamar, él quiere acercarse hoy. Música Música Esa luz, se llama Jesús. Música 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 Fue por ti, fue por mi, por mis culpas que entregases. Música 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 No había motivo ni razón, tú llevaste mi dolor, no había razón de sufrir. Tu cuerpo ensalbrentado, tus rodillas maltratadas. Ayúdame Señor, quiero cargar tu cruz, qué angustia y qué dolor, que el maestro padeció de esa condición. Por ti pidió perdón, que siendo un pecador, moriste por mí. Perdónale Señor, sentiste aquel dolor, y yo no estuve ahí. Te amaste sin condición, amor inmenso, amor, amor sincero, es amor del bueno. Fue por ti, fue por mí, por mis culpas te entregaste a morir. No había motivo ni razón, tú llevaste mi dolor, no había razón de sufrir. Tu cuerpo ensalbrentado, tus rodillas maltratadas. Ayúdame Señor, quiero cargar tu cruz, qué angustia y qué dolor, el maestro padeció de esa condición. Por ti pidió perdón, por ti pidió perdón, que siendo un pecador, moriste por mí. Perdónale Señor, sentiste aquel dolor, y yo no estuve ahí. Te amaste sin condición, amor inmenso, amor, amor sincero, es amor del bueno. Perdónale Señor, sentiste aquel dolor, y yo no estuve ahí. No quisiera recordar lo que antes fui, fue yo vagada, como ovejas sin redil Como pájaro herido, miré a Jesús en mi camino, y mis heridas el curó Mi destino ha sido siempre amarte, desde el vientre de mi madre ya estaba escrito Que aún yo siendo un niño, tú me salvas de la vida, y es por eso que tengo que agradecer Quiero decirte, que te seguiré, quiero decirte, que no me cansaré, de gritarlo a los vientos Mi mayor necesidad ha sido amarte, mi mayor necesidad es entregarte Mi mayor necesidad ha sido amarte, mi mayor necesidad es entregarte A ti mi corazón, a ti nada más, a ti mi corazón, a ti nada más, a ti Señor Que feliz, estoy a saber que me amas, con amor eterno Y ahora puedo entender, que mi mayor necesidad, eres tu Jesús No quisiera recordar lo que antes fui, fue yo vagada, como ovejas sin redil Como pájaro herido, miré a Jesús en mi camino, y mis heridas el curó Mi destino ha sido siempre amarte, desde el vientre de mi madre ya estaba escrito Que aún yo siendo un niño, tú me salvas de la vida, y es por eso que tengo que agradecer Quiero decirte, que te seguiré, quiero decirte, que no me cansaré, de gritarlo a los vientos Mi mayor necesidad ha sido amarte, mi mayor necesidad es entregarte Mi mayor necesidad es entregarte A ti mi corazón, a ti nada más A ti mi corazón, a ti nada más, a ti Señor Nunca podré olvidar, lo que hiciste tú con él Despreciaste el gran amor que te brindó Para que fuéramos feliz Nunca podré olvidar, lo que hiciste tú con él Despreciaste el gran amor que te brindó En su espalda tus pecados se le llevó Para que fuéramos felices Hoy puedes venir arrepentido Sé que te perdonará Depósitale tus cargas Deja que sane tu espalda Nueva vida Él te dará Y serás feliz Nueva vida Él te dará Con Cristo nos iremos A morar allá A la gran ciudad Donde para siempre con Él moraremos Con la eternidad Nunca podré olvidar Lo que hiciste tú con Él Despreciaste el gran amor que te brindó En su espalda tus pecados se le llevó Para que fuéramos felices Para que fuéramos felices Nunca podré olvidar Lo que hiciste tú con Él Despreciaste el gran amor que te brindó En su espalda tus pecados se le llevó Para que fuéramos felices Hoy puedes venir arrepentido Sé que te perdonará Depósitale tus cargas Deja que sane tu espalda Nueva vida Él te dará Y serás feliz Nueva vida Él te dará Con Cristo nos iremos A morar allá A la gran ciudad Donde para siempre con Él moraremos Por la eternidad Señor tú has sido mi refugio De generación Antes que nacías en los montes Tú eras mi Dios Y ahora no tengo con qué pagar El sacrificio que tú has hecho por mí Moriste sin ningún motivo Diste su vida para darme a mí Te amaré Moriste sin ningún motivo Moriste sin ningún motivo Moriste sin ningún motivo Viste tu vida para darme a mí Te amaré Y pues no sé cómo pagarte Por haberme amado tanto Te amaré Te amaré Porque siempre tú he estado conmigo Tú nunca me has dejado en el olvido Te amaré Te amaré Te amaré Señor tú has sido mi refugio De generación De generación Te amaré Te amaré Y pues no sé cómo pagarte Por haberme amado tanto Por haberme amado tanto Te amaré 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 Quiero decirte que mi vida Sin tu amor no tiene sentido Por mucho tiempo yo vagaba y buscaba un buen amigo Pero llegaste tú Quiero decirte que mi vida Quiero decirte que mi vida sin tu amor no tiene sentido Quiero decirte que mi vida sin tu amor no tiene sentido Por mucho tiempo yo vagaba y buscaba un buen amigo Pero llegaste tú y cambiaste mi vida Pero llegaste tú, ahora soy diferente Es que no puedo ni debo de pensar en ti Es que no puedo ni debo de pensar en ti Quiero decirte que te amo Gritarlo a los cuatro vientos Que mi vida sin tu amor sería un desierto Que si tú no estás no sé lo que haría Oh mi amado Jesús Música Quiero decirte que mi vida sin tu amor no tiene sentido Por mucho tiempo yo vagaba y buscaba un buen amigo Quiero decirte que mi vida sin tu amor no tiene sentido Por mucho tiempo yo vagaba y buscaba un buen amigo Pero llegaste tú y cambiaste mi vida Pero llegaste tú, ahora soy diferente Es que no puedo ni debo de pensar en ti Es que no puedo ni debo de pensar en ti Quisiera decirte que te amo Gritarlo a los cuatro vientos Que mi vida sin tu amor sería un desierto Que si tú no estás no sé lo que haría Oh mi amado Jesús Música Música ¡Gracias!